La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Seguro que estas almas partirán El mundo al contrario girará Y otras cinco sombras con la mía se unirán Me acompañarán, volveremos a verte Quedarán abiertas las ventanas por siempre De la calle y donde siempre Vivo y es para siempre con el mismo alma Mismo alma A través de la distancia Misma existencia Una vida dedicada A todos los que estaban en la hora equivocada A los que faltaban A los que quedaban Mismo alma A través de la distancia Misma existencia Una vida dedicada A todos los que estaban en la hora equivocada A los que faltaban A los que no estaban Mismo alma Mismo ser Contra más años pasan Ellos suben mientras todos vais a caer Que cada momento malo que tengo respiro profundo Cuento segundos, me calmo, me hundo, lo pienso siempre Al apretar el gatillo, un murmullo, tu poco orgullo Te hace hablar mentiras, papá, te lo digo Nunca quiso hacerme caso de ellas Las cosas bellas y las cosas malas No se están frías las pasadas, no hay ningún cuento de hadas, men Quiero una cosita en mi interior, que no fuera la anterior Al hacerlo por honor, lo mejor posible Imprescindible, como el tabaco en el hash Con mi reina en el baile, también en mis copas de más No es normal que quiera acariciar el cielo Y que todos los recuerdos mantengan parte del anhelo ZK ideal, no existan como cachorros en celo Buscando quien nos ama amante, un mismo alma Mismo alma, a través de la distancia Misma existencia, una vida dedicada A todos los que estaban en la hora equivocada A los que faltaban, a los que quedaban Mismo alma, a través de la distancia Misma existencia, una vida dedicada A todos los que estaban en la hora equivocada A los que faltaban, a los que no estaban Muchas son las cosas las que hay por ahí fuera Hoy en día hay mucha gente que se esfuerza y lo intenta Y sin metas te encuentras, solo boquetes y deudas Y al final no fue tan malo el chaval que solo quiso soñar Disfrutar de la vida en libertad Sonreír, robarle al rico y más años por vivir Como estás en tu local, con tu grupo de amistad artificial No lo dudo que así sea Pasajeros de la calle sobreviven contra el hambre Y aunque duerman en portales Y aunque conserven sus modales Son humanos, no animales Son rivales y ganadores a estaciones invernales Desembocan cauces con sangre de inocentes De estudios sufren y pierden familiares Por el business del alcalde Solo es un negocio para ellos Todos somos cebos, pescadores en un charco de dinero Mismo alma, mismo duelo Mismo alma, a través de la distancia Mismo asistencia, una vida dedicada A todos los que estaban en la hora equivocada A los que faltaban, a los que queraban Mismo alma, a través de la distancia Mismo asistencia, una vida dedicada A todos los que estaban en la hora equivocada A los que faltaban, a los que no estaban A veces es difícil, pero tengo que ir despacio A veces juego sucio A si es la vida socio A veces hay que perderse para volver a encontrarse A veces hay que soñarse haciendo algo para hacerlo No os debo nada, por ahora todo funciona Aprendí a equivocarme, hoy soy mejor persona Diles que lo siento, diles que ya he vuelto Que estuve en el olvido, bebido todo el tiempo Tienes que dar la talla en el momento oportuno Muchos entre el público esperando nuestro turno Una vida, una bala, una salida Una puerta a la esperanza que se cierra sin dudar Libertad para mi pueblo, para presos en Guantánamo Para madres que lloran por sus hijos Para todos, maldigo a los verdugos de corbata y traje Porque yo traje un micro para el viaje, mi equipaje Mismo alma, a través de la distancia Misma asistencia, una vida dedicada A todos los que estaban en la hora equivocada A los que faltaban, a los que quedaban Mismo alma, a través de la distancia Misma asistencia, una vida dedicada A todos los que estaban en la hora equivocada A los que faltaban, a los que no estaban Música 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 La resistance, mi voy es para siempre La resistance, mi voy es para siempre